La otra pandilla Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Vamos a con el cuerpo salir Buenas regímenes esta noche Y una de nuestros shows más especiales Para todos ustedes Desde 1995 hasta hoy En el río Bravo Y esto no para Un louza, ¡no para! Vamos a seguirlo pasando, San Loso Delicísimo Música 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 Música